¡Suscríbete al canal! Es amor y no es nada más, me gusta No es amor, quiero pensar que no me he enamorado Es amor o no ¡Qué horror! En mi cabeza suena una y otra vez Supongo que me confiesa el sentir del corazón No hay un punto intermedio entrando al bobear Tengo mucha indecisión Genial, con tu permiso una boda planearé tú y yo ¿Una boda? No, es un futuro excepcional Sí, quiero vivir en un lugar rodeado de árboles Y hacer tres hermosos hijos también Pero espera, no te das cuenta de que soy menor Como tú Lo que siento por ti Es amor Cállate, déjame acabar No tienes puntos fuertes No hay nada bueno en ti Quiero amarte de formas más bellas, bofosa y reírnos de nuestro calvo Director, va a ser pándalo Endulzate con palabras Ahora el mundo tiene color Este amor Este amor no lo es que será Este amor y a su vez no Excel Te compré El cuarto de arco iris que te vi mirar Estaba escondido justo tras aquella esquina Te fui siguiendo y la tienda pude hallar No te preocupes, es para ti Bromea Me incomoda lo gentil que puede ser Pero yo, no debería sonreír Es que, de repente, veo tu lado dulce Y ya no sé qué puedo decir Me dispongo a cambiar todo lo que no te guste de mí No me pienso negar ¿De verdad? De verdad, te amo sin dudar Haría todo lo que esté en mi mano por ti ¡Oye! Tú entiendes la llama en mí Estoy tentando Me elevas como a un fuego artificial Este sentimiento aumentó No estoy seguro Pero por ti Tendré la respuesta Siento que me ruborizaré Su dulzura invad de mi corazón Eres un fan de la perversión Y aún así Me haces morir de amor Quiero amarte mientras mis ojos se plantecen este panda Por si cayó en el amor Los latidos del corazón Van en aumento Los regaste con tu dulzón Dos gemelos en colección Unidos por su amor Ignoraban sentirse por igual Aunque no es amor Podría ser así Siento un palpitar Cuando estás aquí Es amor No, no, es que será No lo sé Es amor Y no es nada más Me gusta Es amor Quiero pensar Que no, la, 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 la Es amor No, 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 no